Hola que tal, si tu tambien quieres convertirte en dragón, conseguir dos de los mejores hechizos dragónicos, piedras de mejora y un set completo de armadura con un arco hecho especialmente para asesinar dragones, sigue viendo este video, porque hoy te voy a enseñar como conseguir todas estas cosas en el nuevo DLC de Elden Ring. Muy bien chicos, para poder conseguir todas estas cosas tendremos que llegar a la gran altar de la comunión del dragón, así que simplemente sigan el camino que les estoy mostrando a partir de la primer gracia que nos encontramos al entrar al DLC. Si se les hace muy complicado seguirme el ritmo, simplemente cambian la velocidad de reproducción dentro de los ajustes del reproductor de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegando a esta gracia, junto a ella vamos a encontrarnos a un NPC llamado Icon, tendremos que hablar con él hasta agotar todos los diálogos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez agotemos los diálogos, simplemente tendremos que seguir nuestro camino. Más adelante seremos invadidos por el hombre dragón, tengan mucho cuidado porque es un invasor algo fuerte que usa hechizos de tipo dracónicos además de que aporta una katana de inmenso poder. Una vez lo derrotemos simplemente sigamos el camino hasta llegar al pozo del dragón. En este lugar vamos a encontrar enemigos de tipo no muerto que son débiles al daño santo. Pueden pelear con ellos o si no simplemente pueden pasarse. Yo realmente no peleé con ellos así que simplemente sigan mi camino. No. 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 Gracias. Si seguimos el camino vamos a llegar a un lugar repleto de dragones y en este punto vamos a encontrarnos a un dragón en el centro de un lago. Yo les recomiendo que lo derroten, realmente desconozco si incluye dentro de la questline pero es mejor que matemos a todo lo que nos encontremos. Una vez lo derrotemos nos dará un corazón y carne de dragón, así que simplemente tenemos que tomar el camino de la derecha. Gracias. 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 Egon. Piteous Egon. Do you not remember? Conjure your past, how once you were, when fear was yet foreign to ye- skillfully. Justice. Dzu�� B. Draco warrior. Dear friend. Grant me this one wish. Take this finger...мы finger...scale the jagged peak. Face baile the dread...and when you do...surmon me.... Nos dará su dedo para invocarlo durante la pelea contra el jefe Bale. Sigamos escalando la montaña. Tengan mucho cuidado en esta parte porque hay rocas que caen de los salientes y nos pueden llegar a matar, usan los pilares para cubrirse de ellas. En esta parte encontraremos al cuarto dragón, el cual es un dragón más poderoso que los anteriores, de igual manera es débil al rayo rojo así que tenemos que derrotarlo. Una vez lo derrotemos nos dará dos piedras para mejorar nuestras armas al máximo nivel. Simplemente sigamos escalando la montaña. No. 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 Entraído. Teño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí encontraremos otra piedra para mejorar nuestras armas a máximo nivel. Gracias por ver el video. Yo les recomiendo que usen escudo mágico, los va a matar de un golpe, es un jefe muy poderoso y en este punto tendremos que invocar a Aegon. Simplemente activemos la pelea contra el jefe y regresemos. En el piso encontraremos la señal de Aegon para invocarlo. Este jefe también es débil a los rayos rojos, así que yo simplemente me cubrí y me puse debajo de él para tirarle los rayos. Una vez lo derrotemos, hablemos con Aegon. Ahora tendremos que regresar al lugar en donde encontramos a Aegon donde peleaban los dos dragones y lamentablemente encontraremos su cuerpo. En el cual estará un arco especial para derrotar dragones, un rondamiento de campana que podemos canjear en la mesa redonda para que nos den flechas que hacen más daño a los dragones y su set completo de armadura. Ahora podemos regresar a la gran altar de la comunión del dragón y cambiar el corazón de Bale por uno de los dos hechizos que nos ofrece el altar. Si queremos conseguir el segundo tendremos que matarlo de nuevo en una nueva partida más. Y en donde estaba la sacerdotisa encontraremos su corazón y un arma que nos permite lanzar rayos rojos. Para transformarnos simplemente tendremos que desnudarnos y usar este ítem que estará en nuestro inventario para transformarnos en dragón. Lamentablemente para quitarnos este estado solamente se puede quitar quitándonos la vida o muriendo. Al estar en este estado los ataques de tipo dracónico harán mucho más daño pero también seremos un poco más débiles. Sin más que decir, yo soy el Otaku Táctico y espero que esta guía les haya servido de algo. Si es así por favor dejamos un me gusta, un comentario y compártelo con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.